¡Qué locura! No, completamente loca, ¿eh? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¡Ah, son platos de Deadpool! ¡Mira qué bonito! ¡Platos del Deadpool! ¡Me encantan! ¿Y luego la otra? ¡Pachingarme los sneakers, gente! ¡Vámonos! ¡Me ha encantado, ¿eh? Muchas, muchas gracias. ¡Ay, qué calor me está dando! Creo que este aire ya no está soplando frío, ¿eh? ¡Vale! ¡Seguimos! Nos quedan dos paquetes, pero grandes, grandotes y pesados además, ¿eh? ¡Hostia! Vale, este es el que más pesa. Este es el que más pesa. Me encanta como la gente en TikTok, en los lives normalmente, suelen ser así de que súper lento todo, de que a ver, gente, una rosa más y abro el paquete o, ¿sabes? ¿Y yo soy de qué? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abro paquetes! Bueno, gente, bye. ¡Nos vemos! ¡Chao! No les sea el TikTok, gente. Perdón. No les sea el TikTok. Tengo que ir más despacio. ¿Sabes? Como hacer hype de ¡Uh, que abra en esta caja! Mentira, que yo soy muy impaciente. Yo no puedo crear hype porque yo soy más impaciente que vosotros. Entonces, no es posible. ¿Qué es esto? ¡A la mierda! Son como 80 regalos. ¡Ay, por favor, que sean todos para mí! ¡Porfa, que sean todos para mí! Que no diga así de que uno para ti, otro para Pipe, otro para Jerry. Que sean todos para mí, porfa. ¡Mira! ¡Mira cuántos regalos! A ver. Este. Cinco. ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco? ¿Qué significa eso? ¡Seis! ¿Qué? ¿Eh? No estoy entendiendo nada. ¡Cuatro! ¡No, siete! ¿Y el un, dos, tres, cuatro? ¿Ontan? ¡Siete! ¡Tres! Vale, aquí está el tres. O sea, que van en orden, imagino, ¿no? Cuatro. El uno. Y el dos. ¿Pero son todos para mí o no? ¡Creo que sí! ¡Creo que son todos para mí! ¡Sí! ¡Hola, Kray! Me da mucho gusto. Me da mucho queso. Me da mucho gusto poder mandarte estos regalos. Espero que te... Espero que te instan y los disfrutes mucho. Aquí te dejo algunas pistas. Uno. Uno. Moonchins from Antonio, Texas, USA. Dos. Dos. Flow Mamalón. Tres. Chiquitita, corto, polypocket. Cuatro. Castigo para un live. Craimo a Craipung. Cinco. La cita perfecta. Seis. Más Flow Mamalón. Siete. Para un live, porfa. I hope you like everything and have lots of fun using these gifts. Chocho. Pretty Kitty. Pretty Kitty. Vamos a ver qué ha mandado la Pretty Kitty. Vamos a abrir el primero. A ver. A ver, The Number One. Son como de Amazon. Claro que los quiero todos para mí. ¿Qué es esto? ¡Uy! Smartfood. ¿Es comida que te hace más listo? Smartfood, gente, es comida para gente lista. O sea, yo no... Espérate, voy a ver un poco de agua porque estoy muriendo. Ay, Dios mío. Son de USA. Doritos Cool Ranch. ¿Los puedo probar? A ver, son para mí, eh. Ay, que cállate que son dulces. Son un montón de dulces. Shut up. Los Nerds. ¡Oh! Pero son las bolas de Nerds. Así como con gomita dentro y eso. Almond Joy. Con un chocolatito relleno de coco. Albanese gluten free, no sé qué. Sin grasa, como gummy bears. Uy, esto lo vamos a probar, eh. Ni video ni nada. Esto ni video ni nada, eh. Esto se prueba aquí y ahora. ¿Lo puedo, no? Sí, no. Sí, sí puedo. A ver. Doritos Cool Ranch. Los he abierto al revés. Perdón. A ver. ¡Guau! Buenísimo. De esta noche no pasan. Me encantan. Gummy bears. Pero son como saludables. Son como... Los pandas de aquí de México. O los Haribo. Pero como saludables, ¿no? A ver. ¡Ay, qué fuerte que huele esto! A ver. A ver. ¡Mmm! ¡Dios! Son los mejores que he comido en mi vida. Gracias, Labchip, por lo de la lluvia de monedas. Thank you. Son los mejores que he comido en mi vida, gente. ¿Queréis? Agarren. Agarren, gente. ¡Guau! ¡Qué buenos que están, loco! Los amo. Son mis favoritas. Traen mucho más sabor. Traen mucho más sabor, ¿eh? Que cualquier osito de goma que he probado en mi vida. ¿Comiste cuatro, mijo? Pues ahora son cinco. ¡Seguimos! ¡Ah, que abrí el cuatro! No, abrí el uno. ¡El cuatro está aquí! Por favor, ¿eh? Un respeto. Sé contar. Por muy raro que parezca, hasta diez se me da bien. Sí que es cierto que a partir de diez, vale, como que valió, ¿no? Ahí sí me pierdo a veces. Pero hasta diez... Todo bien. Sweet tarts. A ver. A ver. Ya sé lo que son. Son como regalices, así de España. ¿Eh? ¡Guau! ¡Guau! De cherry. Uy, pero se te pegan a los dientes. Está muy rico, ¿eh? A ver. Smart food white cheddar. Palomitas de queso. 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 Gracias.